Buenas noches, hola grupo Cosa de Mamis, hoy les voy a, mi nombre es Lizardo Pérez Solares, yo soy ginecólogo de obstetra, he regresado aquí a la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego pues tengo una subespecialidad en lo que es uroginecología y piso pélvico, lo cual pues hoy el tema a tratar es realmente un tema muy importante, que radica a veces en que las mujeres es un poco penoso, vergonzoso hablar de ello, lo que es la incontinencia urinaria y que cada vez con el tiempo ha ido avanzando más los porcentajes de pacientes que parecen de este problema y no importando la edad, arriba de 50 años empiezan con estos problemas, por lo tanto es muy importante hablar del tema, entonces ahorita esperar pues que las mamis se conecten para dar un poquito de tiempo, que se conecten y poder empezar a platicar. Mientras se da esto realmente quisiera aprovechar este espacio también para poder agradecer a Claudia Pinillos por la oportunidad de brindar este espacio, de poder platicar referente al tema, de lo que es la incontinencia urinaria y la disfunción del piso pélvico y su importancia de lo que vamos a platicar y a ver lo que son el entrenamiento de los músculos del piso pélvico y agradecer a ustedes mamis que van a estar acá viendo y que cualquier duda respecto al tema pues están en la libertad de hacer las preguntas y para poder ir contestando y poder ir abarcando lo más importante respecto al tema. Entonces para ver que mamis ya están conectadas para esperar a que se conecten más y poder platicar al respecto. Muchas gracias, Florecita Castellanos ya se unió. Claudia Pinillos también, muchas gracias. ¿Alguna otra mamis que a unirse para poder pues empezar a platicar al respecto a lo que es la incontinencia urinaria y los defectos del piso pélvico? Realmente al hablar de uroginecología es un tema relativamente nuevo, tendrá alrededor de unos 8 años para acá que ha empezado a surgir esta nueva subespecialidad, siempre va derivada de lo que es de la ginecología obstetricia y la importancia de la uroginecología es enfocarnos en temas principales de lo que son del tracto urinario inferior a lo que se refiere vejiga, uretra, también a enfocarnos a problemas a nivel vaginal todo lo referente a los músculos y las estructuras que están alrededor de la vagina a lo que se refiere al piso pélvico y la finalidad de este tema en especial es enfocar o darle la importancia a las mamás de que entiendan todo lo relacionado a problemas de infecciones urinarias especialmente las recurrentes, a problemas de prolapso genital que se refiere a cuando la vejiga o el útero o parte del recto está caído también problemas relacionados a las pacientes embarazadas que tienen cálculos también todo lo relacionado a la incontinencia urinaria como tal entonces todos estos temas es lo que abarca principalmente la uroginecología y la especialidad de piso pélvico todo lo referente a nivel vaginal y a los genitales externos también cualquier patología o problema de ese nivel entonces eso es lo que trata la uroginecología realmente en Guatemala vemos alrededor de 4, 5 subespecialistas acá con esta área, con esta experiencia en esta área muy en particular lo cual pues y como les comentaba es algo nuevo entonces es la importancia de hacer énfasis en estos diferentes problemas que surgen ¿alguien más que se pueda unir al video para poder empezar a hablar de los temas importantes? ok, entonces por lo tanto al hablar de incontinencia urinaria es un tabú, es un tema muy a veces difícil de abordar porque hay mucha pena o hay vergüenza en los pacientes de explicar eso la mayoría de los pacientes creen que debido al embarazo, al parto como tal que posteriormente la edad y todo consideran que es normal de que tengan incontinencia urinaria y realmente ese es uno de los puntos importantes a tratar acá que la incontinencia urinaria que se refiere al escape involuntario de orina que puede ser de diferentes maneras pero el hecho que haya un escape de orina de manera involuntaria más bien lo que quiero hacer énfasis es que no es normal realmente eso no es normal aunque hayan tenido un parto difícil aunque hayan tenido cesárea aunque hayan tenido uno, dos o tres partos no importa, siempre realmente posterior a ese tiempo no es normal que se les escape la orina la incontinencia urinaria, hay tres tipos de los más importantes que es la incontinencia urinaria de esfuerzo se refiere principalmente a que cuando estornudan, ríen van a levantar algo pesado se escapa la orina al hacer ese esfuerzo de una manera involuntaria no importando la cantidad de orina puede ser gotas, puede ser un chorro pequeño un chorro grande pero al haber este escape de orina no es normal y eso se refiere a incontinencia urinaria de esfuerzo luego tenemos la incontinencia urinaria de urgencia que es cuando la paciente tiene un deseo inmediato un deseo fuerte de ir a orinar y que no puede aguantarse no puede contenerlo por lo tanto tiene que inmediatamente buscar un baño llega al baño y cuando llega ya se le escapó también la orina eso se refiere a la incontinencia urinaria de urgencia que por lo general está asociada a contracciones de la vejiga que son de manera involuntaria así que ocasionan este deseo fuerte de ir a orinar luego tenemos lo que es la incontinencia urinaria mixta que realmente es una combinación de las dos tanto de esfuerzo como de urgencia ahora, ¿qué es lo que causa esta incontinencia urinaria? realmente entre las diferentes causas que hay una de las principales podemos mencionar lo que es el parto el hecho del trabajo de parto en sí el paso del bebé a través del canal de parto puede afectar diferentes músculos en el piso pélvico diferentes nervios especialmente un nervio que se llama pudendo que al afectar esto quita el soporte o el sostén necesario a las diferentes estructuras de los órganos pélvicos como tal y eso desencadena lo que es la incontinencia urinaria también tener bebés mayores de 8 libras el peso mayor de 8 libras cuando hayan utilizado en algún momento forceps que son dispositivos para poder sacar a los bebés en el parto también situaciones por ejemplo específicas que van con la edad la menopausia, el sobrepeso, padecer estreñimiento pacientes que son tosedoras crónicas son diferentes circunstancias que pueden ocasionar o causar lo que es la incontinencia urinaria los tratamientos de lo que es propiamente la incontinencia urinaria va a variar dependiendo de la severidad y el tipo de incontinencia cuando hablamos de incontinencia urinaria siempre cualquier tipo de incontinencia debe haber un tratamiento inicial que es modificar ciertos hábitos crear un entrenamiento vesical es como reeducar a la paciente cuántas veces debe orinar no sé si lo saben mamis pero realmente una mujer debe orinar alrededor de 7 veces a lo largo del día por la noche no debe levantarse a orinar en algunos casos que se levantan a orinar es permisivo hasta arriba de los 60 años que puede haber 1 o 2 episodios pero menor a esa edad no es normal que se levanten por la noche a orinar la otra parte importante es la cantidad de líquido que tomen durante el día que son alrededor de 2 litros y medio es una de las recomendaciones importantes realizar como primera línea de tratamiento para cualquier tipo de incontinencia entre otros también se refiere a las diferentes partes de la dieta evitar ciertos irritantes vesicales como son las aguas carbonatadas como lo que es el té, lo que es el café también son situaciones que hay que modificar para poder mejorar y otra parte del tratamiento se refiere al entrenamiento de los músculos del piso pélvico que son los ejercicios de Kegel que vamos a hablar posteriormente más adelante de cómo se realizan y qué son esto es como la primera línea de tratamiento a cualquier tipo de incontinencia urinaria la otra Marcela Chan pregunta si puede pasar en niñas realmente la incontinencia urinaria en niñas si hay casos en los cuales si pueden haberse pero generalmente está asociado dependiendo de la edad de la niña pero por lo general si son niñas menores de 5 años o un poco más pequeñas generalmente puede haber algún tipo de anomalía en tracto urinario una de las principales causas de incontinencia urinaria en niñas es realmente infecciones urinarias de ahí hay que buscar si no hay una infección urinaria como tal habría que buscar otros factores que puede ser alguna anomalía tanto del tracto urinario y posteriormente una revisión una evaluación directa principalmente a nivel de la uretra para ver si no hay algún otro tipo de problema a qué me refiero puede haber glándulas de esquena que son unas glándulas alrededor de la uretra que pueden ocasionar el problema otro puede ser lo que es un divertículo uretral que también puede ocasionar el problema y ocasionar lo que es la incontinencia urinaria entonces sí puede ocurrir en niñas pero es realmente infrecuente es raro que ocurra y la primera causa es infecciones urinarias por lo cual hay que evaluarlas y para poder darles un diagnóstico y un tratamiento adecuado continuando no si Marcela con eso pues contesto tu pregunta sino pues abierto a cualquier otra duda sin ningún problema otra situación importante que mencionábamos respecto al tratamiento es dependiendo de la severidad y el tipo de incontinencia ya hablamos de la primera línea de tratamiento luego en lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo cuando son pacientes muy severas o que esa línea de tratamiento inicial falló nos vamos a una terapia que ya puede ser cirugía lo que es una cirugía de mínima invasión lo que se refiere principalmente al uso de cintas antiincontinencias la idea es un tipo de malla que se utiliza de material de poliperpileno y lo que hace es abrazar la uretra de una manera como en forma de U y va a crear el sostén que no está dándose por los ligamentos y por las estructuras y los músculos en el piso pélvico entonces de esa manera corregimos la incontinencia urinaria de esfuerzo Astrid pregunta si se presenta después de una cesárea realmente el periodo de embarazo y el posparto hasta las 6 semanas es un periodo en el cual nosotros le llamamos una ventana en el cual es normal que ocurra la incontinencia urinaria de esfuerzo y también de urgencia posterior a ese periodo hasta después de 6 semanas realmente no es normal ya es un tiempo en que ya posterior al parto o la cesárea ya hubo una regresión en tanto de todos los cambios hormonales los cambios de los diferentes órganos especialmente el útero que ya regresa a su tamaño normal o sea todas esas variaciones ya deberían de estar en lo que es lo normal y por lo tanto ahí la incontinencia ya no es normal entonces ahí es la importancia de ser evaluada uno, si hay antecedente de algún desgarro o alguna episiotomía o alguna lesión durante el parto o algún tipo de uso de forceps un bebé mayor de 8 libras segundo, si fue una cesárea que el trauma al piso pélvico es menor pero sin embargo por los cambios hormonales que hay puede variar eso entonces es importante después de 6 semanas de un parto o cesárea es importante la revisión del piso pélvico para evaluar si hay algún síntoma de estos y si lo hay pues darle tratamiento adecuado si no lo hay pues la idea es darles, enseñarles el entrenamiento que deben de tener a lo que se refiere a los ejercicios de Kegel los ejercicios de Kegel de igual manera vamos a practicar adelante también se pueden realizar durante el embarazo entonces continuando con lo que es el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo mencionábamos la cinta de incontinencia que es una aplicación de cinta vía vaginal de mínima invasión un procedimiento pues bastante con menor cantidad de efectos adversos menores complicaciones en lo cual es la primera línea de tratamiento hasta el momento es el tratamiento ideal el gold standard que se menciona respecto al tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo y hay otro tipo de terapias dependiendo de la severidad de la incontinencia luego hablamos de la incontinencia urinaria de urgencia ese tipo de incontinencia de tratamiento no es cirugía sino realmente el tratamiento es primera línea de tratamiento que mencionaba los hábitos cambiar o modificar entrenamiento de los músculos del piso pélvico que se refiere a los ejercicios de Kegel luego la siguiente línea de tratamiento es fármacos diferentes medicamentos que se pueden utilizar y una tercera línea de tratamiento puede ser lo que es la electroestimulación del piso pélvico que consiste en colocar un dispositivo vía vaginal en el cual va a haber una estimulación es una estimulación de energía tipo TENS y lo que hace es relajar la vejiga para que ésta no se contraiga y así quitar la urgencia urinaria si no funciona este tipo de tratamiento hay otra que se puede aplicar lo que es la toxina botulínica más bien conocida como Botox que se puede aplicar vía por medio de a través de la vejiga son inyecciones en la vejiga y lo cual hace que relaje el músculo entonces es otro tipo de terapia que se puede utilizar Marcela pregunta si con uretrocistoscopía se puede ver infección uretrocistograma realmente el uretrocistograma nos sirve a nosotros los uroginecólogos a los urólogos a los médicos para evaluar otro tipo de defectos principalmente ver si hay defectos de llenado o de vaciado ver si hay reflujo vesico ureteral que significa eso que si a través de los orificios que conectan el ureter hacia la vejiga lo normal es que no se regrese la orina a través de este de este conducto que es el ureter entonces estos tipos de estudios nos sirven para ver cualquier trastorno de vaciamiento de la vejiga y que la vejiga cuando hay problemas de urgencia pues es tanta la contracción del músculo de la vejiga que hace que se regrese esa orina entonces el uretrocistograma para eso es que sirve principalmente ver algún otro tipo de defecto infección como tal no lo que nos puede orientar es de que si la paciente tiene algún defecto de vaciamiento si puede eso dar que pueda haber más infecciones urinarias pero no no dar un diagnóstico como tal el diagnóstico para una infección urinaria realmente es a través uno de la evaluación clínica de un examen de orina un uroanálisis o un examen de orina general y la otra que va a ser el diagnóstico definitivo puede ser a través de lo que es el urocultivo o el cultivo de orina hay otros estudios por medio de lo que es histoscopía que nos puede hablar más al respecto de de las diferentes causas que puede haber la infección urinaria pero un uretrocistograma como tal no lo da el diagnóstico de infección no sé si contesto a esa a esa pregunta ahora menciona Alejandra sobre el sobrepeso puede ocasionarlo si hay exceso de abdomen realmente el sobrepeso debido a a que el sobrepeso se traduce en un aumento de la presión intraabdominal o sea a través del abdomen y a eso también se refiere el sobrepeso lo que es el estreñimiento principalmente hace de que aumente la presión a través de la vejiga y como no hay un soporte adecuado de los músculos del piso pélvico de los diferentes ligamentos por lo tanto a los pacientes se les escapa la orina entonces el sobrepeso si es una de las principales causas que puede ocasionar esto de hecho entre una de las diferentes líneas de tratamiento de las de las primeras líneas de tratamiento es también recomendarle a la paciente pues bajar de peso se ha visto que alrededor de los pacientes con el 20 a 30% que logren bajar de su peso va a haber una mejoría de los síntomas alrededor de un 50 hasta un 60% esto dependiendo definitivamente de la severidad que tenga la incontinencia si es muy severa aunque baje mucho de peso probablemente no vaya a mejorar tanto pero como le digo depende de la evaluación que se haga y la severidad que tenga y por lo tanto si es una incontinencia leve o incluso moderada puede hacerle que si mejore pero si es una severa o muy severa definitivamente no va a mejorar tanto entonces continuando lo que era la incontinencia urinaria de urgencia pues el tratamiento realmente no es quirúrgico sino es hay diferentes líneas de tratamiento en base a la severidad y o las causas que pueda tener la paciente y cuando hablamos de incontinencia urinaria mixta realmente combinamos las dos por lo general al haber tanto de esfuerzo y de urgencia casi siempre hay una que predomina más por lo tanto nos enfocamos en tratar primero a ese tipo de incontinencia ya sea de esfuerzo o de urgencia y son los diferentes tratamientos que ya comenté hace un momento entonces hablando en sí lo que es propiamente la incontinencia urinaria una de las cosas muy importantes es saber las diferentes causas que hay al respecto y como mencionábamos de nuevo el peso de tener bebés mayor de 8 libras el peso la utilización de diferentes dispositivos para extraer al bebé me refiero como forzos principalmente lo que es la etapa del parto que es cuando ya la paciente llegó a la dilatación completa y pasa más de una hora incluso de estar pujando y esperando que el bebé descienda eso se ha visto y se ha observado que aumenta el porcentaje de chances de difusión del piso pélvico solo el hecho del paso de la cabeza del bebé a través del canal de parto compresiona los músculos del piso pélvico y el nervio especialmente el pudendo y eso causa un daño neurológico por lo general es transitorio y que hay disfunción del piso pélvico y por lo tanto los diferentes síntomas entre ellos lo que es la incontinencia urinaria entonces al saber que todas estas diferentes causas llevan al problemas propiamente incontinencia urinaria puede haber problemas de prolapso genital que es cuando la vejiga se cae el útero o aparte el recto puede llevar alteraciones en la función sexual que también va de la mano con todo lo que es la musculatura del piso pélvico son cosas que se pueden a largo plazo disminuir su riesgo y entre ellas la manera de hacerlos es el entrenamiento de los músculos del piso pélvico otra preguntita Luisa Asturias pregunta diástasis puede causar incontinencia también o es necesario visitar a especialista para saber si es por eso o por cualquier otra cosa bueno imagino que se refiere Luisa la diástasis ha de ser de los músculos de los rectos abdominales pues realmente ahí es otra patología realmente en este caso si no interfiere con lo que es propiamente la incontinencia urinaria ya que la diástasis de los rectos es una separación de los músculos abdominales principalmente los rectos que son los dos principales músculos a nivel en que van a lo largo del ombligo hacia abajo estos músculos por a veces situaciones de aumento de peso por algún tipo de cirugía que hayan tenido abdominal se separan estos músculos y quedan separados entonces realmente esto al estar separados realmente no interfiere con lo que es la incontinencia urinaria o que vaya a causar propiamente la incontinencia urinaria menciona aquí huichamata o sea que ocurre al hacer ejercicio que no requiere de mucho esfuerzo definitivamente si alguien está realizando ejercicio hay ejercicios de alto o bajo impacto y estos pues si pueden ocasionar incontinencia urinaria de hecho hay un tipo de incontinencia que se llama cuando la vejiga se llena demasiado y que aguantaron más alrededor de más de dos horas de estar de no ir a haber ir orinado y por lo tanto hacen algún esfuerzo probablemente si se vaya a escapar un poco de orina entonces ahí es donde la idea es modificar los hábitos de ir a orinar pues más frecuente ahora bien la situación cuando se hacen ejercicios de bajo impacto hay escape de orina no es normal y si son de alto impacto tampoco es normal entonces la idea de ser evaluada para determinar cómo es el escape de orina con qué frecuencia la severidad que tiene y así el tratamiento que se le puede dar Mónica Cruz menciona una sonda mal puesta puede ocasionarlo cuando se coloca una sonda uretral o sea a través de la uretra que es por donde orina que pueda haber incontinencia urinaria generalmente el problema ahí es que a veces la sonda puede hacer que el balón con que inflaron la sonda sea muy pequeño y por lo tanto pueda haber un poco de escape de orina lo otro es que si la sonda generalmente va a estar conectada a una vuelta recolectora de orina y esta no se vacía entonces la vejiga se va a llenar porque no se está drenando no se está vaciando entonces sí puede haber un poquito de escape de orina a través de la sonda aunque tenga la sonda a través de la uretra entonces sí puede haber escape de orina pero eso no se refiere principalmente a que sea una incontinencia urinaria sino ahí es por el mecanismo de tener la sonda colocada y que sí puede haber o sea escape de orina pero no necesariamente que sea incontinencia ahora una sonda generalmente o sea de uso crónico que tenga mucho tiempo el problema no es tanto que va a ocasionar tanto incontinencia urinaria como tal sino afectar todo el trayecto de la uretra que puede crear una fístula a que se refiere fístula la comunicación de la uretra con alguna porción de la vagina y que después sí hay escape de orina y que sí puede confundir con incontinencia urinaria o algún daño propiamente en la musculatura de lo que es la uretra y que sí vaya a desencadenar en un futuro algún tipo de problema urinaria especialmente incontinencia Mónica Reyes dice la edad empeora el problema el periodo menstrual lo agrava realmente la edad sí tiene un factor muy importante y que era una de las causas que mencionaba que conforme a los años la musculatura como todo nuestro cuerpo conforme la edad va avanzando se va debilitando se va haciendo en este caso son músculos son tejidos conectivos son ligamentos son estructuras que con el tiempo las células van siendo por decirlo así más viejita más débil entonces sí puede afectar la musculatura especialmente a nivel de la uretra a nivel de la uretra hay diferentes músculos y estos músculos tienen una menor contracción y por lo tanto sí puede afectar que hay incontinencia urinaria segundo conforme la edad por lo tanto va a la par lo que es la menopausia al no haber ese factor hormonal estrogénico que es el que ya no hay en la menopausia y eso causa que se quite hace un sello importante a nivel de la uretra y al no haber este sello también puede haber menor cierre de la uretra y por lo tanto escape de orina ahora el periodo menstrual agrava o no lo que es la incontinencia urinaria yo considero que si tiene incontinencia urinaria esté o no esté o sea estando en su periodo menstrual realmente no es normal o sea no debería de tenerlo porque el periodo menstrual puede dar diferentes cambios hormonales cualquier cambio a nivel de los genitales principalmente externos pero a nivel de la uretra realmente no va a tener tanto que afecte y que vaya a ocasionar eso directamente y que eso sea la causa directa de la incontinencia pero si hay incontinencia durante ese periodo pues no es normal habría que ver cuál es el factor que puede estar desencadenándolo ahora Mónica se refiere a que si tuvo sonda a retirarla es normal que tenga incontinencia no es normal habría que hacer una revisión después de haber tenido la sonda ahí generalmente una de las evaluaciones primero es evaluar físicamente a ver si no hay alguna formación como comentaba de fístula si no hay algún tipo de divertículo que son comunicaciones dentro de la uretra y que eso pueda provocar que haya escape de orina y lo otro es depende del tiempo que haya tenido la sonda a ver si no hubo un daño tanto neurológico como a nivel muscular y que la uretra de por sí o el músculo de la uretra sea más débil y si pueda estar ocasionando escape de orina de manera involuntaria entonces eso no debería de ocurrir por lo tanto si es importante la revisión ahora Violeta menciona en ancianas se puede operar la incontinencia definitivamente hay estudios que nos indican que aunque sean señoras ya muy grandes de 80 años o entre los 60 y los 80 años que mencionan que valdrá la pena operarla la verdad la verdad es que el tener incontinencia orinaria y máximo en esas edades pues es muy incómodo para los pacientes van a tener ese olor a orina constantemente el uso de toallas y si ustedes traducen lo que es el gasto de los diferentes tipos de incluso como pañales para la edad la dificultad de los pacientes de poder ir al baño cuando tienen deseos y por eso se les escapa la otra situación del gasto de utilizar diferentes toallas para por la pérdida de orina realmente si hay cirugías que son indicadas en este tipo de pacientes están indicadas lo que son las cintas transopturadoras o sea me refiero a las cintas anti incontinencia y como son cirugías de mínima invasión pues los riesgos son menores definitivamente siempre hay que hacer una evaluación preoperatoria a ver si la paciente realmente es candidata a este tipo de cirugía o no pero es la evaluación anestésica la evaluación por el cardiólogo medicina interna o sea hay sí que todo un equipo multidisciplinario para ver los riesgos que tiene la paciente de someterse a una cirugía pero si la paciente está en buenas condiciones para someterse a la cirugía realmente son procedimientos que duran alrededor de unos 45 minutos de la cirugía propiamente son con anestesia regional o sea se refiere la famosa epidural o sea a través de la columna por lo tanto los riesgos de anestesia para esa edad de las pacientes son menores y son cirugías de mínima invasión que pueden ser incluso ambulatorios o sea se ingresa la paciente el mismo día en la mañana y por la tarde se puede estar dando su salida o al día siguiente ya que la recuperación es bastante rápida vamos a ver alguna otra preguntita ya mencionamos la diástasis ahora bueno continuando con lo que es propiamente ya mencionamos los tipos de incontinencia urinaria quiero hablar de lo que son el piso pélvico el piso pélvico realmente es una red de diferentes músculos y tejido conectivo y ligamentos que el objetivo de esto es hacer un sostén adecuado de las estructuras o los órganos pélvicos me refiero vejiga útero lo que es el recto principalmente son músculos y ligamentos que van a que están por debajo de la pelvis que van desde el hueso púbico o el pubis hacia el coccis atraviesan todo eso y hacen como una especie de hamaca también estos interfieren principalmente también en lo que son para ir al baño lo que es defecar toda esa parte a lo que se refiere a los escapes involuntarios de heces que es la incontinencia fecal va de la mano también con estos músculos lo que es propiamente el prolapso genital que habíamos comentado que es cuando la vejiga se cae o el útero se cae también y lo que es la incontinencia urinaria también que hablamos desde un principio entonces eso es el piso púbico se refiere a toda esa red de músculos y tejido y ligamento que está sosteniendo los órganos una de sus funciones pues son evitar que se escape la orina evitar que se escapen gases o heces sostener la vejiga el útero y otro papel muy importante es en la función sexual de los pacientes que va también de la mano por lo tanto lo que es el piso púbico esa es una de las principales funciones que tiene ahora ya mencionamos las diferentes causas que pueden afectar y lo que se refiere al parto los bebés de peso mayor de 8 libras la menopausa el sobrepeso el estreñimiento son las diferentes causas que pueden afectar todos estos músculos y su debilitamiento ahora un punto muy importante es las pacientes principalmente durante el embarazo y posparto o cesárea es el entrenamiento de los músculos del piso púbico y que es otro de los objetivos de esta plática es indicarles cómo hacer los famosos ejercicios de Kegel antiguamente o antes se creía que al realizar los ejercicios de Kegel debería hacerse la paciente a la hora de ir a orinar que en el momento que va a orinar cortar el chorro y así y de esa manera cortar el chorro soltarlo cortarlo y soltarlo y de esa manera se hacen los ejercicios de Kegel entonces ahorita les voy a explicar realmente la manera adecuada de hacer estos ejercicios y que el objetivo es fortalecer tanto yo siempre le digo a los pacientes que alguien que va al gimnasio para tener los diferentes músculos fortalecer esos músculos pues hace ejercicio de cierta manera rutinaria lo mismo es con los músculos de piso pérdico es un entrenamiento pero es que se llama entrenamiento de los músculos de piso pérdico que la idea es ejercitar estos músculos y cómo los van a ejercitar es haciendo las diferentes contracciones ahora bien son dos puntos importantes primero es identificar cómo hacer esas contracciones o qué músculos son los que se contraen y la manera de realizarlo si es ir al baño el momento que va a marinar cortar el chorro o sea cortan el chorro lo vuelven a soltar y volver a cortar esa contracción que realizan es la contracción en la cual están ejercitando estos músculos de piso pérdico ok de esa manera identifican cómo hacer el ejercicio pero realmente no se hace de esa manera solo nos sirve en ese momento para poder identificar cómo hacerlos posteriormente cómo van a hacer los ejercicios son diferentes sesiones que tienen que hacer y en qué momento lo hacen ustedes lo pueden hacer mientras están viendo la televisión mientras están comiendo mientras vayan en el tráfico mientras ve un programa oye un programa de radio en la televisión en cualquier momento durante en la casa en cualquier o sea no es una hora específica sino a la hora que sea ustedes pueden realizar estos ejercicios y de qué manera haciendo esa misma contracción que ya identificaron que ya saben cómo hacerla la pueden hacer un ejercicio va a constar de tres contracciones cortas que se refiere que se contrae una duración de un segundo y se relaja un segundo son tres contracciones y luego una cuarta contracción en la cual va a durar alrededor de la contracción dura alrededor de unos 12 segundos y la relajación de unos 16 segundos le digo 12 segundos 16 segundos para tener más o menos una idea de cuánto tiempo es que se dura la contracción y cuánto tiempo dura la relajación entonces consiste que un ejercicio son cuatro contracciones tres contracciones cortas y una contracción prolongada ese es un ejercicio y al final tiene que hacer 10 ejercicios por la mañana y 10 por la noche son dos veces al día esa es la manera correcta de hacer los ejercicios de kegel no en el baño al orinar eso solo nos sirve para identificar cómo hacer los ejercicios y ya posteriormente se pueden realizar en cualquier momento durante el día siempre haciendo 10 por la mañana y 10 por la noche 10 ejercicios y cada ejercicio consta de tres contracciones cortas de un segundo de contracción y un segundo de relajación y una cuarta contracción de 12 segundos de contracción y 16 segundos de relajación y esa es la manera correcta de hacer los ejercicios de kegel ahora bien ustedes pueden decir bueno yo si estoy haciendo mis ejercicios diario todos los días hago los 10 ejercicios en la mañana 10 en la noche pero realmente saber si los está haciendo de una manera adecuada o no es a veces muy difícil de saber a veces los pacientes pueden decir que iniciaron con ciertos síntomas y al hacer los ejercicios mejoran entonces es una de las maneras objetivas de poder saber y la otra manera pues definitivamente a la hora de hacer una evaluación un especialista en piso pérdico puede hacer la revisión ver si la paciente está haciendo los ejercicios de una manera adecuada y eso es una de las formas de terapia de lo que se refiere al biofeedback o la biorretroalimentación que es hay tanto manual como eléctrica eléctrica se refiere que se coloca un dispositivo vía vaginal en el cual con otro equipo se va a traducir la contracción que está haciendo la paciente en un programa específico y ahí se va a ver la curva de cuándo contrae y cuándo relaja y la otra forma en el biofeedback manual que es la evaluación que hace el médico especialista en piso pérdico que de la manera de enseñar a la paciente cómo hacer las contracciones o estos ejercicios otra cosa importante cuando se hacen estos ejercicios no necesariamente tienen que estar acostadas en la cama o en una posición específica sino realmente pueden estar paradas sentadas la manera que se sientan cómodos y lo otro es que al hacer las contracciones no deben de contraer el abdomen ni contraer las piernas sino realmente debe ser enfocado únicamente a los músculos a nivel de la vagina y por eso la importancia de identificarlos saber cómo hacer es a la hora de ir al baño al orinar en la manera que cortan el chorro ahí es como identifican cómo hacerlos y después realizarlos de la manera que ya les había comentado no sé si hay otra preguntita ya habíamos hablado vamos a ver ahora menciona es cierto que la mayoría nos tocaría operarios porque se baja la vejiga operar imagino operar porque se baja la vejiga siempre ha tenido esa duda dicen que por los hijos de la edad al final toca realmente de operarse no es mandatorio uno debe evaluar primero la sintomatología de la paciente por eso es la historia clínica como saben nos da alrededor de un 70% del diagnóstico de la paciente entonces al evaluar en la historia clínica en nuestro interrogatorio de lo que es la disfunción del piso pélvico hacemos ciertas preguntas muy específicas y ver si realmente por lo que llegan las está molestando y ver a qué nivel les está molestando también tenemos otras maneras de medirlo objetivamente que son diferentes cuestionarios de calidad de vida tanto para prolapso como para incontinencia urinaria entonces vamos evaluando de una manera objetiva cómo se siente la paciente para ver si hay necesidad de operar y por último definitivamente la evaluación la vejiga caída muchos pacientes pueden tener vejiga caída pero no necesariamente todas son de operar generalmente nosotros evaluamos el prolapso genital hay cuatro grados y cuando nos referimos a un grado dos se refiere que la vejiga no sale más allá de lo que es la vagina o la entrada de la vagina o a nivel de la vulva y un prolapso grado tres o cuatro es aquella que sale más afuera de eso entonces en esos casos por lo general sí son quirúrgicos pero realmente no todas las vejías caídas son de cirugía ahora mencionan y si mi problema empeoró después del embarazo o sea que hazte como que siguieras embarazada o sea se refiere que si durante el embarazo tenía incontinencia tenía alguno de estos síntomas y después del embarazo o sea ya en el posparto o pos cesárea continuaban con estos síntomas entonces el periodo es hasta seis semanas después si después de esas seis semanas continúa con síntomas o con alguna molestia no es normal realmente ahí se amerita la evaluación para ver realmente cómo están los síntomas en ese momento de la disfunción del piso pélico y evaluar qué tratamiento es más adecuado realmente no es normal o sea si se escapaba la orina durante el embarazo y después de seis semanas continúa con ese problema no es normal habría que evaluarlo para evaluar la severidad y qué tipo de incontinencia hay y así darle el tratamiento que necesita ahora menciona es diferente contraer el ano entiendo que solo es de contraer la parte delantera realmente a la hora me imagino que se relaciona a los ejercicios de que a la hora de hacer los ejercicios de que se está contrayendo diferentes músculos del piso pélico me refiero a músculos a nivel cerca de la vagina que hay un grupo de tres, cuatro músculos luego otros músculos que son los elevadores del ano por lo tanto sí va de la mano pero no es contraer directamente el ano contraer directamente el ano es un tipo de ejercicio que se utiliza para los pacientes que tienen incontinencia fecal o sea que se les escapa de manera involuntaria heces o lo que es gases es otro tipo de ejercicios que se utilizan para ese tipo de pacientes específicamente que es contraer exclusivamente el ano pero al realizar los ejercicios de Kegel no es directamente contraer solo el ano sino es como todo ese haz de músculos que hay alrededor del piso pélico que se contraen y la manera como comentaba para identificarlo y saber bien que lo está haciendo es al momento de tener lo que es a la hora de ir a orinar y cortar el chorro ahora ahora menciona si se atiende paciente niña de 6 años considero que sí podemos revisar o sea evaluar el caso de la paciente de la nena de 6 años y para ver realmente cuál es el problema que tiene generalmente siempre he pensado y es parte de nuestra escuela que lo que es el piso pélico se debe manejar con un equipo multidisciplinario me refiero que vamos de la mano con urólogos con coloproctólogos los uroginecólogos y en los casos específicos de niños también a veces con lo que son los pediatras entonces definitivamente podemos evaluarla ver cuál es el problema y si amerita una interconsulta o una evaluación con un pediatra para que en conjunto podamos tratarla es otra de las posibilidades también pero sí podemos evaluar la nena para ver realmente qué problema ese que tiene si es una incontinencia urinaria por algún tipo de infección urinaria o alguna otra causa principalmente que puede ser alguna anomalía en el tracto urinario menciona Leslie Rodríguez una pregunta después de mi tercer hijo he tenido infecciones urinarias frecuentes ¿podré tener algún problema en la vejiga? generalmente por el mismo trabajo de parto puede ser de que y en este caso es un tercer parto podría ser de que haya un cistocele ¿qué significa eso? que la vejiga esté un poco caída el problema es que cuando a veces está caída la vejiga que no necesariamente debe ser algo de cirugía al estar caída no estar en su lugar definitivamente hay un reservorio aunque vaya a orinar no se vacía totalmente la vejiga entonces queda un poco de orina ahí en la vejiga y eso hace que se pueda causar una infección urinaria entonces lo que se hace es realmente detectar si esa es la causa en este caso en específico de Leslie o ver que otra causa puede ser que tenga y que le haga ocasionar infecciones urinarias recurrentes por lo tanto se les enseña cómo lograr vaciar bien la vejiga para disminuir esas infecciones también habría que ver si a veces pueden ser infecciones urinarias que no han sido tratadas adecuadamente generalmente cuando uno menciona una infección urinaria recurrente son aquellas que llevan más de tres episodios a lo largo de un año con infecciones diagnosticadas con urocultivo positivo y que el tratamiento es totalmente distinto hay ciertas variaciones ahí que se utilizan antibióticos profilácticos y todo y que varía entonces podría ser Leslie realmente es de evaluar el caso hacer una revisión una historia clínica adecuada y una evaluación física para ver realmente cuál es el problema ahora menciona Johanna que es en el gym definitivamente no es normal que haya escape de orina claramente dependiendo del tipo de ejercicio que haga si es de bajo impacto si hay escape de orina de manera involuntaria no es normal ahora cuando son de alto impacto se les puede dependiendo de la severidad del escape de la orina se les puede indicar y enseñar qué ejercicios o qué situaciones específicas debe de hacer para evitar que hayan estos escapes de orina no necesariamente un tipo de cirugía va a ser dependiendo de la severidad de la incontinencia ¿Alguna otra mami que tenga alguna pregunta? pues estoy abierto a responderla sin ningún problema y realmente para todas las mamis que pues deseen en un futuro una evaluación al momento de que puedan acudir a la consulta como tal y pueden indicar de que son del grupo de cosas de mamis pues nosotros vamos a estarle obsequiando lo que es un vale de 50 quetzales en su primera consulta realmente se los dejo mamis por permitir este espacio y poder platicar acá lo que es propiamente lo que es el piso pélvico la incontinencia urinaria y los problemas que conllevan a la distorsión del piso pélvico Alejandra Morales menciona la verdad que he tenido tres cesáreas y la epidural es lo más difícil no sé por qué hablan de ella como regional como haciéndola ver simple o fácil es tan dolorosa y traumática siento que no tenga que ver con el tema pero creo que haré los ejercicios definitivamente la a veces hay muchos factores que influyen en lo que es la colocación de la anestesia si fue para la cesárea pues en la situación que había llegado a veces los espacios o la estructura anatómica no es la misma en todas las pacientes por lo tanto en algunas puede ser más dificultoso entonces sí puede variar totalmente la experiencia en este caso de esta mami que fue muy dolorosa cuando nosotros hablamos de no es que sea más fácil o el hecho de ser regional menores complicaciones la situación me enfoco más a los pacientes de mayor edad que al no hacer una anestesia general no tenemos menor chance de problemas respiratorios y más que nada en eso me enfoco de que al hacer este tipo de anestesia hay menos complicaciones en ese grupo específico de pacientes que son las personas ancianos o la tercera edad menciona Sara Monserrat menciona la ubicación de la clínica pues estamos en lo que es en la sexta avenida 3-22 de la zona 10 en las clínicas centro médico 2 lo que es en el nivel 8 clínica 801 lo que es la clínica mi nombre doctor Lizardo Pérez Solares lo que es uroginecología también pueden buscarlo en lo que es en facebook como clínica uroginecología y piso pélvico el teléfono pues es el 2362 5003 repito 2362 5003 y lo que es al 3014 6190 3014 6190 para poder hacer lo que son las citas aquí menciona en el caso de mi mamá me dice que tiene infección tracto urinario recurrente lleva 18 años con té de cobre 3 embarazos ¿eso influirá? pues la situación es que ahí ya el tiempo de tener la té de cobre generalmente hay té de cobre que son para 5 o 10 años si puede influir en el sentido que pueda haber una inflamación severa o cambios inflamatorios a nivel del cuero de la matriz y que conlleva que cambie cierta acidez a nivel vaginal y por ende eso sea más propenso a colonización bacteriana y por lo tanto y como está tan cerca la uretra estas migran hacia la uretra y ocasionaron infección urinaria lo otro pues desconozco la edad de esta señora pero a veces también con la edad pues definitivamente el tiempo la edad va a ser un factor muy importante que va cambiando todo lo que me mencionaba a nivel del músculo episopélvico a nivel del tejido vaginal la menopausa al no tener ese factor estrogénico protector también hace que sea más propenso a lo que es una infección urinaria el sobrepeso que habían comentado si influía definitivamente aquí dice el sobrepeso influye en el escape de orina aquí menciona Pamela que no tiene nada que ver bueno es una opinión pero realmente si tiene que ver porque es una presión intraudominal que aumenta y que si no hay un adecuado soporte de los músculos de episopélvico si va a haber escape de orina definitivamente va a depender de cada paciente de cada persona hay pacientes que van a tener una buena musculatura o buena bien ejercitados lo que son los músculos de episopélvico y aunque haya sobrepeso puede ser que no tengan incontinencia urinaria de esfuerzo pero definitivamente si está documentado en diferentes artículos y todo que el sobrepeso si incluye en incontinencia urinaria y menciona María José la episiotomía daña el pisopélvico actualmente la episiotomía según los últimos artículos con niveles de evidencia le mencionó el grado A menciona que la episiotomía es restrictiva ¿a qué se refiere? hacerla única solo y únicamente si es necesaria y si se hace una episiotomía la recomendación es hacer medio lateral ¿qué significa eso? hacerlo a un lado y no hacia el centro ¿por qué? porque el problema de hacer la episiotomía es que al hacerla siempre puede haber un mayor chance de que esto se desgarre y que termine un desgarro ya sea hay diferentes tipos de desgarro pero son desgarros que van a ocasionar mayor lesión a todo el músculo del piso pélvico y el tipo de episiotomía también influye mucho porque puede haber lesión hacia el finteranal y lo otro que después va a haber dolor a nivel de los músculos y a nivel vaginal bueno mamis muchas gracias por poner atención espero que hayamos cumplido con los objetivos y resolver dudas y pues estamos a las órdenes y nos vemos el próximo mes pues habrá otro video relacionado a lo que es uroginecología muchas gracias y feliz noche chau chau